¡Hey que tal todos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, vamos a subir a Anti-Venom a Tier 2 Así que si quieres ver qué pasa con Anti-Venom en Tier 2, si vale la pena o no subirlo Te invito a que te quedes y veas todo el video, así que a darle duro al almendroco Y bueno, también antes de proseguir con el video, quiero enviarle un gran saludo a mi queridísimo amigo Jorge Gracias por prestarme tu cuenta Y pues en esta cuenta vamos a subir al Anti-Venom a Tier 2 No sé por qué iba a decir Agente Venom, siempre me confundo Entonces, pues comencemos con las misiones ¡Oh sí, nena! Ok, ya estamos aquí, Anti-Venom Tier 1 Y si se preguntan que por qué es Anti-Venom Pues realmente ya saben que a mi me gusta comparar al personaje sin traje y luego con traje Pero en este caso, seamos todos sinceros, seamos todos objetivos Venom sin ese traje realmente es una basura Entonces vamos a ahorrarnos esa molestia que es casi evidente Que pues que Anti-Venom es un personaje, digo Venom es un personaje bastante malo en el juego Pero con ese traje mejora 200% realmente Y pienso, pienso que me estoy viniendo arriba pero realmente Venom era un personaje que tú lo usabas pero por pura lástima realmente Porque es un personaje bastante malo Bastante, diría que es bastante super básico No es tan malo como Lash Pero si era malo, si es malo el Venom Entonces por eso vamos a ahorrarnos Pues subir, o sea probarlo con traje y luego sin traje Porque pues ya sabemos que Venom es muy malo Y pues lo que queremos ver Y lo que ustedes quieren ver Es a Anti-Venom en todo su esplendor Claro, en lo que me permite la cuenta Enseñarles el poder Porque evidentemente Todos lo tenemos equipado de una manera diferente Entonces también estaría muy bien que en los comentarios Les dejaran Que equipación le tienen a su Anti-Venom Que conjunto, que obelisco Y pues en su equipo Como lo tienen equipado Porque me puede servir tanto a mi Como tanto a nuestro amigo Jorge Entonces pues siempre viene bien Los consejos de todos Los que nos lo quieran brindar Hizo un minuto 24 Entonces nos vemos en la siguiente pruebita Vamos a probarlo también En misión diaria Comprobamos que en Tier 1 Es capaz de pasarse la misión de Raina Sin ningún problema Veamos si puede pasarse la misión diaria Que pues realmente es más fácil Que la misión de Raina Pero pues siempre sale bien ver Si puede pasarse la misión O se queda corto Pero ya les digo yo Si fuera Venom normal Posiblemente no se hubiera pasado Ninguna de las dos Pero como es Anti-Fucking Venom Lo más seguro es que si se las pase Y pues bueno Realmente el traje de Venom Me sorprendió mucho El día en el que El día en el que lo probé Entendí que lo que habían hecho Con el personaje Fue realmente una maravilla Fue realmente una belleza Porque agarraron un personaje Que era bastante malo Y lo hicieron Un personaje útil Tirando a bastante bueno Entonces le subieron Muchísimas categorías Al Anti-Venom Bueno a Venom Que ahorita es Anti-Venom Le subieron muchísimas categorías Y lo cual Me pone muy muy feliz Porque realmente Ahora utilizar a Venom Ya no va a ser un desperdicio Y pues vamos a probarlo También en la misión De Picara No se porque se Está petando otra vez El emulador Pero bueno Fallitas técnicas Mis compañeros Pero bueno Realmente Déjenme en los comentarios Que les parece Anti-Venom Realmente Les comenté Que antes era Usar a Venom Era igual a Hacer un desperdicio Porque tú ponías a Venom En tu equipo Y a veces ni lo utilizabas O era el típico Que salía Y lo mataban De tres golpes Pero ahora Ha mejorado Tanto su defensa Su ataque Su habilidad de esquiva Su recuperación de vida Y ya con eso Tienes a un personaje Bastante útil Bastante bueno Y por cierto También me preguntaban Que como se podía poner El juego en cámaras De cine Pues le pican aquí Y se le quitan Todos los iconos Y si Para que vean Que leo los comentarios Posiblemente No los alcanzo Responder a todos Pero Así es como Se quita la cámara Se pone la cámara Cinematográfica Entonces Si Ya contesté Uno de los comentarios Y para quitarla Solamente le damos Click aquí Le volvemos a dar Click ahí Y ya queda Como siempre La hemos tenido También se puede Alejar la vista Y acercar la vista De acuerdo De como tú Tú te sientas Como te acomodes Tú a jugar Y también recalcar Que esta misión Es la de nivel 60 La de tier 2 La vamos a probar Ya que nuestro Anti-Venom Sea tier 2 Pero como pueden ver También se pasó Esta misión Sin ningún problema Lo cual habla Muy bien De anti-Venom Y pues bueno A ver si ha llegado El momento Que has querido ver Valdrá la pena Subir al agente Venom A tier 2 ¿Por qué dije Agente Venom? Aquí metemos Un corte Vale la pena Subir Anti-Venom A tier 2 Si has llegado Hasta esta parte Del video Quiero que dejes Tu like Vamos a ver Cuantos likes Obtiene este Agente Anti-Venom Anti-Venom También les voy a enseñar Como está equipado Como pueden ver Uniforme normal Tenemos Mapache astuto Por aquí Habilidades en 4 En 5 Y en 6 Detalles Los tienen en pantalla Recuerden que a mi me gusta Usar los personajes Tal y cual Ustedes me los prestan Entonces si Vamos a ver si así Es capaz Pues el personaje De mejorar Aquí en el equipo Tiene ataque físico Sin urus Todas las defensas Sin urus PG sin urus Recarga de habilidad Con velocidad de ataque Con índice crítico Sin urus Y de equipo Tenemos Índice de recuperación Genera un escudo físico Con el 7% De salud máxima Y tiene resistencia A aturdimiento Entonces ahora si Acompáñenme Desarrollo Valde de categoría Subimos A antivenom A tier 2 Muy bien Muy bien Muy hermoso Muy precioso Y tiene Instinto simbionte Aplicar a tu Todas las velocidades En 35 El daño de la habilidad Aumenta en 52 Y el adicional En 45 Aparte Gana bastante Ignorar esquiva Lo cual para un piso De shadowland Contra un jefe Que tenga mucha esquiva Antivenom va a ser De gran ayuda Antivenom tier 2 Y me acabo de dar cuenta Que no lo probé Contra el jefe mundial Que fail Que fail Realmente se me olvidó Si se me olvidó Que fail Pero bueno Lo vamos a probar También en tier 2 Pero wow Que fail Se me olvidó O sea me metí En las misiones De los segment Y no se por que Se me olvidó Probarme jefes mundiales No se si alguno De ustedes Se dio cuenta De que no lo probé Pero si Me faltó Esa 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 batalla No lo vamos a poder comparar Pero si lo vamos a probar En tier 2 Para ver si en tier 2 Se pasa el jefe mundial De día de hoy Que realmente no me acuerdo Quien es Ahorita lo vamos a conocer Bueno no a conocer Como se dice Vamos a ver quien es Porque conocer Ya los conocemos a todos Y ahora lo que realmente Importa Es saber si Antivenom Va a mejorar Su tiempo de tier 1 A tier 2 Lo cual realmente Me deja mucho Con las ganas A ver que pasa Veamos el tiempo Que hizo el Antivenom En tier 2 Veamos Veamos 54 segundos 100% Mejoró su tiempo Y aparte Subimos el nivel En shield Perfecto Perfecto Compañero Antivenom Tier 2 Veamos si es capaz También de aquí De superar Su record Realmente el de aquí No me acuerdo Cuanto tiempo hizo Pero pues Esperemos que sea capaz De De debatir su marca De debatir su marca Personal en esta Misión diaria Y pues Realmente son muy pocas Cosas que les pueda Seguir compartiendo De Antivenom Además de que es un Personaje excelente Con este traje Y pues Bueno Aprovechando este Momento que tenemos Por aquí Tu y yo Puedes comentarte Que en la descripción Vas a tener enlaces Con publicidad Porque quiero organizar Un sorteo Entonces en el momento En el que a mi Me paguen Los acortadores De enlace Yo les organizare Un sorteo Con el dinero Pues que Me hayan depositado Entonces Dicho eso Pues yo te invito A que vayas A la descripción Salten los enlaces Todas las veces Que quieras Y pues entre más rápido Recaudemos el dinero Más rápido Habrá un sorteo Llegamos rápidamente A la misión De Rogue En Tier 2 Veamos si Antivenom Es capaz De pasarse De esta misión Comprobamos Que en Tier 1 Fue capaz De pasársela Pero veamos Si en Tier 2 Con mayor dificultad De los enemigos Puede ser Que se lo pase Así que Antivenom Por favor A darle duro Al almendruco Y también Lo del sorteo Realmente Lo menciono muy poco Porque se me olvida Pero siempre En los videos Dejo Los enlaces Entonces Los que ya saben Del sorteo Son los que a veces Entran Y pues desde aquí Se los agradezco A todos los que Están participando Para poder Ganar dinero Para poder hacerles Un sorteo Y pues también Comentarle a todos Que si han llegado Hasta esta parte Del video Y aún no se decide Si deja su like O su dislike O no deja nada Pues déjeme Le digo que deje su like De una vez Vamos a ver Si pasamos los 100 likes También en este video Lo cual Sería Muy 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 Pero muy hermoso También ver que También apoyan Las reviews De Tier 2 Aunque realmente Si los apoya No se porque dije eso Pero bueno Son cosas que A veces Se me van pasando Por la cabeza Que pues a veces No menciono tan seguido Por ejemplo Hablando de lo del sorteo Y también comentar Desde que abajo En la descripción Van a tener Mis redes sociales Mi facebook Mi twitter Y el grupo De los dragoncitos Si se quieren unir Todos son bienvenidos Y también Van a encontrar Mi perfil de facebook Esto lo digo Para Pues para Cuando lo esté editando Me acuerde Y lo ponga De mi perfil Para los que me quieran Prestar su cuenta Para hacer alguna review De Tier 2 Pues me agregan Y me hablan Por ahí En un mensajillo Privadillo Y pues claro que si Vamos a probarlo También contra jefe mundial Esto no es jefe mundial El jefe de asedio De villanos Y pues vamos a ver Si a Anti-Venom Se puede pasar A buen Loki Yo realmente Creo que si Sería muy extraño Que no se lo pasara Es muy extraño Que un Tier 2 No se pase El jefe de asedio Pero pues bueno Siempre hay sus excepciones Recuerden que Pues el El rendimiento Del personaje Va a variar Según tu cuenta Como puede hacer Más daño Puede hacer Menos daño En tu cuenta Así que tienes que tener Siempre muy en cuenta La equipación De los personajes Que por cierto Todavía les debo Ese video Que en estos días Voy a procurar De grabárselos Porque Si, si, si Yo creo que si Es que últimamente He estado bastante ocupado Pero Si Si, yo creo que En estos días Lo puedo grabar Recuerden que estoy subiendo Una serie Para los nuevos Para mejorar Pero no solamente A los nuevos Les funcionan Esos videos Porque hay muchos Que ya tienen tiempo Que aún no saben Equipar a sus personajes Tanto en equipo Como en ISO Como en equipo Personalizados Y eso Me di cuenta En el directo Que hice Revisando cuentas Que hay muchos Que tienen nivel alto Pero no saben No saben Este Poner Obediscos A sus personajes Entonces Voy a tratar De que Un video Voy a tratar De hacer un video Individual Por cada uno Para explicar Lo mejor que pueda Y no andar Con el tiempo Encima Para que no quede Un video muy largo Pero como pueden ver Anti-Venom Si se pasa Asedios de villanos Evidentemente No lo mato Para poderle Recuperar Para poderle ganar Las recompensas Completas Entonces les doy Un corte Y nos vemos Contra el jefe mundial Pero antes de irnos Al jefe mundial Les quería enseñar Los cromos Aquí tienen Los efectos De cromos Porque a veces Es muy importante Enseñarles Para que vean Y comparen Sus cromos Para que vean Más o menos Que tanto Variaría El personaje Se ve que aquí Tiene más daño Que ustedes O ustedes Tienen más daño Pues ahí es donde Se pueden dar cuenta Cuanto cambiaría El personaje En sus cuentas Y pues ya estamos aquí Contra el buen De fauces negras O Ebony Maw Como le quieras decir Estamos con El soldado del invierno Anti-Venom Y Spoderman Vamos a ver Cuanto daño Le podemos ocasionar A fauces Esperemos que Le podamos ocasionar El daño necesario Como para poder vencerlo Lo cual realmente Me haría bastante feliz Y un consejo Que yo les puedo dar Para utilizar Anti-Venom De una mejor manera Es siempre utilizar Primero la habilidad Número 3 Y luego la habilidad Número 4 Así le vamos a hacer Un daño doble Si se fijan La habilidad Número 3 Sigue dando vueltas Mientras con la habilidad Número 4 Pues le estamos haciendo daño Y pues bueno Ahí me la esquivó Pero bueno Es lo de menos Entonces esperamos A tener más o menos Las dos Y las usamos Para causarle Un doble daño Aquí desaparece Nos tira Esta madre Ahora le tiramos La 3 Y luego la 4 Y como pueden ver Le hacemos un buen daño Ya que las dos habilidades Hacen bastante daño Tenemos también ataques A larga distancia Lo cual Este Anti-Venom Realmente Como les mencioné Mejoró bastante Posiblemente No le cambiaron Todas las habilidades Pero en lo que En lo que consta De aumento De daño Fue bastante Notable Y realmente Se agradece Bastante Este aumento De daño Que le hicieron A Anti-Venom Porque Bueno A Venom En general Porque Anti-Venom No existía Pero Realmente Se agradece Que en el Marvel De vez en cuando Mejore Algunos personajes Que pensábamos Que tenía Bastante Olvidados Realmente No sé Por qué No han mejorado A Lash Porque puede ser Un personaje Con el cual Se podrían Hacer Varias locuras Y pues ya Hay bastantes Bastantes burlas A Lash Porque es un dios Y todo eso Pero También tengan Mucho cuidado Con la gente Que Según los quiere ayudar Que le recomienda Puros personajes Basura Así que Tienen que tener Siempre mucho cuidado Pues Con los consejos Que le dan Sobre todo Los nuevos Si ves que alguien Te recomienda Lash Como tus primeros personajes Nomás te quiere Trolear mi amigo Siempre tienes que Tener cuidado Y siempre tienes que Estar muy atento Pues a A los demás A los consejos Que te quieran brindar Porque no siempre Son de la manera Correcta Vamos Perfecto Hemos concluido Contra Ebony Maw O Fouses Negras Perfecto Me ha encantado Y pues bueno Donde se espero Que les haya Encantado Este video Realmente Con el puro hecho De comprarle Este traje De antivenom Ya estas haciendo Un bien Un bien Para tu personaje Un bien Mayor Para tu cuenta Y pues realmente No importa Si lo tiene Super equipado O poco equipado O medianamente equipado Este personaje Te va a ayudar Bastante ¿Por qué digo esto? Porque si se fijan En los ISOs No tenemos ISOs al máximo En el equipo Posiblemente No tenemos Los mejores Bonos Pero Realmente Cuando un personaje Es bueno No realmente Tiene que estar A full de power Para que Se haga notar Para que funcione Este personaje Y realmente Si llegaste Hasta esta parte Del video Quiero que comentes Teléfono Si tu pones Teléfono Sabré que llegaste Hasta esta parte Del video Y desde aquí Un inmenso saludo Para ti Gracias por verte El video completo Recuerden que tienen Los enlaces De mis redes sociales En la descripción Tanto con enlaces Con publicidad Para organizar Un sorteo Y también Pues evidentemente Se pueden suscribir Al canal Si aún no lo están Dejen su like O su dislike Y me ayudarían Bastante Compartiendo el canal Con sus amigos Compartiendo el video Con sus amigos Con los amigos Que tengan Que jueguen este juego Que les guste Por entretenerse Porque quieren mejorar Pues pasenle El canal Yo se los agradecería Mucho Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Compañerillos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!